Ay, claro que sí. Fíjate que a pesar de que no había, no ha habido una declaración oficial de que Thalía y Tomi Motola estén separados, incluso que digan están divorciados, pues los rumores no cesan. Y bueno, me llegó una información, más bien me enteré de una información por ahí, buscándole y rasgándole, y no de cuentitas o no, o sea, de algunos medios que sí tienen años en esto y que pues, no los voy a nombrar, pero son medios de confiabilidad, ¿no? Que tienen años aquí, donde insisten en que ya se firmó el acuerdo del divorcio. O sea, es, no te revelan si ya está la, si es el acuerdo en que tú, 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 está esta cobija y tú el zarape, o ya el divorcio, que sí es un hecho, pero te digo, no ha habido ni una, como nada, 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 nada. Nada oficial. Ni de ella, no, 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 ni un indicio de ella, ella sigue bailando muy linda y todo, ¿no? Y está dándote remedios así como tú, en su historia. Pero, pero se dice que aquí la nota es cómo quedaría la repartición de bienes, o más bien, cómo quedaría de Feliz Talía, a pesar de que no tiene marido. Porque en el dos mil dieciocho se dijo que el señor Tommy Motola tiene una fortuna aproximada en doscientos millones de dólares. Yo pensé que tenía más dinero, porque dije, pues, y ahí lo tiene cuatrocientos o seiscientos, no sé, y este es productor. Pero, de verdad, que hace mucho ese ejecutivo de Sony, y la vida la sigue, la sigue viviendo súper nice, ya sabes, mediterráneos, en verano. Ya lo hemos visto, Talía nos ha mantenido al tanto, pero bueno, supuestamente su fortuna en el dos mil dieciocho estaba tasada en, de acuerdo a las propiedades que tiene. Entonces, Talía, se supone, tiene una, una fortuna, porque sí ha trabajado mucho, la verdad, empezó a trabajar muy chiquita, de cincuenta millones de dólares, que me pareció prudente para todo lo que ella hizo, pues, en México, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues, no, no, gran cosa, ¿no? Eh, eh, cincuenta millones de dólares, y dije, pues, no es tanto lo que hay que digan, uy, se casó con el millonario Talía, pues, Talía también tenía lo suyo, entonces, ¿no? Pero bueno, que él firmó un acuerdo en el dos mil dieciocho, cuando se, se tasó su fortuna, en la cantidad que les digo, en cinco partes. Si él moría, porque tiene dos hijos, Sara y no sé quién, del primer matrimonio, primero están Sabrina y Mateo Alejandro, de Talía, y la quinta parte sería para Talía. De esos doscientos, eh, millones, pues, les tocaría, eh, cuarenta, cuarenta, cuarenta millones, pero como Talía tiene, mmm, poco más de cincuenta, se cree que para el momento en que se dé la gran ruptura y separación, pues, ella ya tendría una fortuna personal de cien millones de dólares. Jo, 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 ok, me parece muy bien. Yo les dije, sería lo mejor que le puede pasar. Pues sí, imagínate, papá millonaria. Ya se le aseguró a sus hijos, ya no le va a cargar la silla de ruedas, ni el oxígeno, y eso se escucha mal, pero es la verdad, ella ha pasado muchos años de su vida, lo muy importante es donde pudo andar viajando y conociendo, pues, mucha gente y pasándosela bien también, porque no conocer otras cosas o conocer otras personas. Y todo, y estuvo dedicada al señor, dijo, pues, es lo mejor que le puede pasar. ¿Cómo la ven? Si esto es verdad, joven, a una edad joven, guapa, con sus hijos ya grandes, y cien millones de dólares, ¿qué más le pides a la vida? Solo salud, Isabel. Solo salud, que mira que se le vio, se le ha visto mermada un poco a Talía la salud. Yo todavía lo dudo un poquito. ¿Lo del divorcio o lo de la salud? Lo de la salud en algunas cosas, pero bueno, ese es otro tema, después lo hablaremos, porque pues, muchas cosas. Sí, mana, ay, pues, qué cosas, a ver, ya con el tiempo sabremos si este, si es cierto esto del divorcio o no, que tanto confirman en Estados Unidos. ¡Qué bonito, mana, qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!